El pasado 3 de enero se llevó a cabo un altercado en Tijuana entre elementos de seguridad y un convoy armado que terminó con la vida de los agentes Fidencio Figueroa y Omar Araujo. Autoridades informaron en la ceremonia luctuosa que implementarían una investigación por los homicidios. Hoy se sumaron nuevas evidencias que apuntan a que la organización delictiva CJNG fue el ultimador de los agentes. Se trató de un audio que se infiltró en la señal radial de la policía y que fue escuchada por toda la corporación. En el audio se exige la rápida liberación de un joven que días antes los cuerpos policiales detuvieron y se encontraba todavía a disposición de la autoridad. La identidad del sujeto detenido no es de conocimiento público, al igual que el portavoz del mensaje. Sin embargo algo sí quedó claro, el cartel Jalisco Nueva Generación estaba detrás del mensaje, pues algunos sobrenombres revelaron el origen de la grabación. A ver, suelten a mi morro que detuvieron en la vía rápida, si no los voy a matar a todos, no estoy jugando, agarren el rollo y déjense de mamadas. Ahora, putos, arriba la nueva, el mencho va a mandar. En la misma señal radial se escucha que un elemento de la policía pone alerta a todo el cuerpo. Truchas, están amenazado por la frecuencia a municipales por una detención, así que truchas parejas. Otro de los audios en que el CJNG amenaza a policías de Tijuana HTTPS 2.2.t.co.s13xocospit.twitter.com.n1 FURIWEND La Silla Rota Arroba la Silla Rota Januari 10, 2019 En el mensaje perteneciente a la voz desconocida se puede escuchar el mensaje clave al mencionar la nueva refiriéndose al CJNG. CJNG, asimismo se hace alusión a la figura del Mencho, líder del núcleo narco. Baja California Norte se ha convertido en la parada de cargamento de más del 50% de mercado de droga, por ello el CJNG y el cártel de Sinaloa buscan adueñarse del territorio. Así son las amenazas en las frecuencias policíacas de Tijuana por parte del CJGNHTTPS2.t.co.s13xocospit.twitter.com.ensa5tjmiti, la silla rota, arroba la silla rota. Januari 10, 2019 la grabación ha quedado a manos de la Procuraduría General de Justicia para su análisis. Desafortunadamente revela que previamente a los asesinatos, esta organización ya había amenazado a todo el cuerpo de seguridad pública en Tijuana. Con información de la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.